Música Iris Iris que es? Salas Reynoso Como se llamaba tu hija? Yadelin Que edad tenia Yadelin? Donde trabajaba? Ella trabajaba en Avalon Que fue lo que pasó con Yadelin? Ella venia del trabajo Y una gipeta le impactó Y la dejaron ahí tirada Tienen ustedes ya conocimiento de quien es la persona? No, la gipeta está en la ME La tienen detenida Pero no tenemos conocimiento porque ahora no aparecen Las mujeres Se dicen que eran varias mujeres que iban aquí Si, supuestamente eran varias mujeres No te sé decir Si Eso es lo que dicen ¿Donde eso se dio esto? Eso fue El ¿Donde fue? Que paso? Cerca de ahí de Esta calle En la Colón con Duarte En la Colón con Duarte En la Colón con Duarte, perdón Suscríbete Gracias por ver el video.